El segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales tendrá la capacidad de tratar 2.75 metros cúbicos por segundo, aumentando la capacidad de tratamiento de la planta a 5.5 metros cúbicos por segundo. Esto equivale a tratar ocho piscinas olímpicas en una hora o 190 en un día. Ahora procederemos a explicar el proceso de tratamiento de las aguas residuales. Al ingresar el agua residual a la planta, ésta será distribuida entre el primer y segundo módulo a través de la cámara de reparto. Luego de distribuida, el primer paso es el pretratamiento, donde se eliminarán las grasas, arenas y basuras. Una vez pretratada el agua, se conduce hacia el corazón de la planta, el reactor biológico, donde se da la proliferación de bacterias que permiten la depuración de la materia orgánica. Luego pasamos a la clarificación secundaria, donde se da la separación del agua y los lodos. El agua ya clarificada pasa al tratamiento de desinfección, donde se pone en contacto con cloro. Luego regresa a la cámara de reparto modular y de ahí es descargada al río Juan Díaz, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Los lodos en exceso extraídos en los clarificadores pasan a un tratamiento de prespesado con el fin de optimizar la producción de biogás para la generación de energía. Luego pasamos a la hidrólisis térmica, que consiste en un tratamiento que permitirá el aumento de la sequedad y reducción en la cantidad de los lodos en la disposición final. Una vez abandonan los lodos el sistema de hidrólisis, pasan a la digestión anaerobia, en la que los lodos se estabilizan. Los lodos ya digeridos y estabilizados se extraen de los digestores y pasan al proceso de deshidratación, previo al transporte hacia los vertederos autorizados correspondientes. El gas producido en la digestión se utiliza para producir energía mediante cogeneración. La energía generada será luego utilizada en el proceso de tratamiento de la planta, reduciendo los costos de tratamiento. Se completa el proceso de tratamiento de lodos con un sistema de tratamiento de olores. Centro Interactivo de Educación Ambiental. Fruto de la constante preocupación por parte del Ministerio de Salud y del Gobierno de la República de Panamá por educar sobre la importancia en el cuidado del medio ambiente, se construirá un Centro Interactivo de Educación Ambiental, cuyo objetivo es educar a sus visitantes en el cuidado del medio ambiente y del sistema de alcantarillado. Todo el edificio se estructura en planta circular, como un homenaje a los grandes depósitos de la planta, potenciando una vista panorámica a 360 grados e insertándose de manera amable en el enclave paisajístico. Ya que han podido apreciar la parte externa del edificio, ahora pasamos a la parte interior, el vestíbulo principal, donde se realizarán exposiciones móviles. Luego pasamos al auditorio, el cual tendrá una capacidad para más de 150 personas. Ahora pasamos a la sala de exposiciones, donde estarán ubicadas las exposiciones permanentes. Por último, podemos apreciar el Lounge Virador, que servirá como sala de relajación y merienda. Este será el primer Centro Interactivo de Educación Ambiental en Panamá, como Centro Especializado Interactivo y Proactivo en materia de saneamiento. Este centro fortalecerá las acciones de educación ambiental más allá de los límites de las comunidades y centros escolares. Gracias. 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 Gracias.